Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Jocelyn Delgado Oficial. Hoy te voy a mostrar un testimonio impactante que debes verlo hasta el final porque sé que el Señor va a tocar tu vida y también va a edificarte en la área de guerra espiritual. Quédate, pero antes suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones si aún no lo has hecho. Si ya lo hiciste, entonces empecemos. Tú tuviste un incidente con brujería que casi te costó la vida. Cuéntame sobre eso. Guau. Sí, este fue el más inusual de los ataques demoníacos que tuve en mi vida. Pero de ahí surgió una de las revelaciones fundamentales más poderosas que está haciendo avanzar a miles de personas en todo el mundo. A Sid, en 2015, viajé a Zambia para celebrar la despedida de mi madre Esther, que acababa de trascender al cielo. Estando ahí después de la despedida, recibí una llamada de un misionero estadounidense que tiene una gran iglesia en Zimbabue y para darme sus condolencias. Y luego me invitó a volar a Zimbabue a la semana siguiente para hablar ante 5.000 delegados en una conferencia. Acepté. Pero el día en el que debió volar hacia allá, y cuando me recogió un amigo que es apóstol, conducíamos hacia el aeropuerto a sólo 45 minutos de distancia en auto. A mitad del camino, Sid supe que estaba en problemas, como nunca antes. He tenido ataques demoníacos porque estando al frente en el campo de batalla, en el ministerio, el enemigo te ataca, es parte del trabajo. Pero fue a otro nivel. Comenzó de una manera muy extraña. Sentí como si alguien tomara una pala y cavara la tierra y la pusiera en mis pies. Luego siguió subiendo. Pensé, ¿qué pasa? No le dije nada a mi amigo y pensé que es esta extraña sensación. Y empecé a orar en lenguas. Mientras él hablaba, pero seguía subiendo, subía, y cuanto más subía por mi cuerpo, más y más débil me sentí. Al final llegó a mi vientre. Sid, al llegar al aeropuerto, era como un hombre de 90. Mejor dicho, como un viejo nada saludable. Apenas podía caminar. Le dije a mi amigo, estoy bajo un ataque severo. Nunca me sentí así. Parte de mi mente pensaba, necesito irme de aquí. Deben ser espíritus territoriales intentando matarme. Debo salir de aquí. Sabes, no podía esperar para subir al avión. Pero antes de llegar al avión, el Espíritu Santo dijo, si subes al avión, morirás. Me dijo, ay, un ataque demoníaco. Se levantó en tu contra. Si subes al avión, morirás. Debes dejarme romperlo, ayudarte a romperlo antes de que te vayas. Y supe que estaba en problemas. Nunca estuve en un hospital en mi vida. Pero me llevaron a un hospital llamado Centro Médico San John, en Lusaca, Zambia, Sid, donde me internaron. Y el doctor dijo, este hombre tiene problemas. Me pusieron tubos, todo tipo de medicamentos. Y debido a mi debilidad, no podía dar tres pasos sin perder el aliento. Dejaron a uno de mis hermanos menores en el cuarto para que me acompañara si debía ir al baño. Bueno, Sid, a las dos de la mañana, en el hospital, escuché la voz del Espíritu Santo. Y dijo, Francis, levántate. Sal al patio del hospital. ¿A las dos de la mañana? Espíritu Santo, ¿me voy a escapar del hospital? Llegué al jardín de flores. Y el Espíritu Santo me dijo, Francis, es hora de que te libere ahora. Me dijo, recoge la tierra. Y recogí la tierra en mis manos. Dije, Dios, tengo la tierra. Él me dijo, las brujas que intentan matarte hablaron con la tierra y le ordenaron que tragara tu cuerpo en una muerte prematura. Es por eso que sientes que la tierra sube. Si llega a tu cabeza, morirás. Y dijo, háblale a la tierra y dale una instrucción diferente. Dile a la tierra quién eres en el reino. Que te necesito, te necesito y revierte la maldición y vivirás. Y Sid, bajo la unción del Espíritu Santo, por primera vez en mi vida, aunque mi mente se sentía extraña, mi espíritu se emocionó. Pero mi mente, mi mente teológica preguntaba, ¿dónde? Y buscaba la teología para esto. Pero mi espíritu sabe que eso es Dios. Pero mi mente teológica tenía un ataque. Pero aún así obedecí a Dios. Tomé la tierra y un espíritu de profecía cayó sobre mí. Y dije esto, esto salió de mi espíritu. Tierra, 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 escucha la palabra del Señor. Sid no sabía que era un versículo exacto del libro de Jeremías. Jeremías 22, 29. Tierra, 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 escucha la palabra del Señor. Y comencé a profetizar a la tierra sobre quién soy yo. Revierto la maldición de las brujas. Tienes que dejarme ir. Y el Señor me dijo, Francis, ella te escuchó. ¿Qué? Ella te escuchó. Sí, déjala ahí y ve qué sucede. Tomé la tierra y la volví a poner en el suelo, Sid. Y te digo, no olvidaré lo que pasó después, mientras viva. La tierra que ahora sentía hasta mi cintura cayó al suelo con un golpe. Y desde mis pies, el poder de Dios se activó en mis pies. Cuando llegó a mi frente, Sid podría correr una milla. Y entonces volví al hospital. Era como Elías. Hubieras muerto si no hubieras tenido esa revelación. Habría muerto ese día. Y volví a la cama del hospital y mi hermano me preguntó, ¿qué pasó? Y dije, no lo sé, pero fui liberado. Y luego dije, duerme, porque el Señor y yo tenemos algo que hacer.